Me estaba esperando nada Encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio singular Sin miedo, papi, tú ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te sientes, este mundo fluye ahora Ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y esto fue su paste Pasé la otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por no te hago coro Y te digo que ni lo intentes Hey, la vida es una y yo solo vivo el presente En vivo, sé cuando estás caliente Ahora me quieres pa' mí Papi, tú eres exigente Y viajando es excelente Se pone romántica de repente El amor no soy creyente El amor no soy creyente Cúpido, huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, lo va a comenzar Pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndole, te quedo más Pa' eso sí, pero pa' que yo no Haciéndole, te quedo más Pa' chingar, sí, pero pa' ser yo no Lo siento, bella